Breves delegacionales Las delegaciones Gustavo Amadero y Milpa Alta presentan un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $34.924.651,56 debido a que construyeron obras que no están siendo utilizadas. El informe de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación reveló que ambas demarcaciones construyeron cuatro obras pagadas con los recursos del Fondo para la infraestructura social, municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los cuales no ofrecen servicios. En el informe sobre la delegación Gustavo Amadero, encabezada por Víctor Hugo Lobo, se señala en los numerales 15 y 16 que las obras se encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos y cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas, pero no se encuentran en operación, aun cuando se encuentran terminadas y pagadas. El numeral 18 del mismo documento señala también que se realizaron visitas físicas a la delegación Milpa Alta y se constató que las obras denominadas Construcción de 10 Aulas Tipo 1, 10 Aulas Tipo 2, 3 Módulos de Baño, Muro Perimetral en Escuela Secundaria de San Salvador Cuautenco y la Sala de Rayos X en el poblado de Santa Ana Tlalcotenco no se encuentran en operación debido a que están inconclusas. La delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México informó sobre las rutas del recorrido del Programa de Fomento a la Cultura Bicilibrerías que este viernes llegó a tres colonias de la demarcación. En su cuenta de Twitter se detalla que habrá tres recorridos. La Ruta 1 Doctores tendrá puntos de encuentro en el Jardín Ignacio Chávez en Lázaro Cárdenas y en el Jardín de las Artes Gráficas la Ruta 2 Roma Norte con puntos de encuentro en la Plaza Luis Cabrera y la calle de Orizaba, en tanto que la Ruta 3 Tlatelolco Primera Sección tendrá ubicaciones en el edificio Allende en las clínicas 2 y 10 del Issste, Escuela Primaria Melchoro Campo, Puente de Piedra, Pípila y las Canchas de Allende. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.